Y la primera en hacer su aparición es esa gladiadora oriusta de la Ciudad de México. Tláhuac la vio nacer y Paguatapuebla verá triunfar a esta dama verdaderamente aguerrida. Cultivando detalles para dar el mejor espectáculo. Señoras y señores, llega Blas Fury. Y aquí está señoras y señores, llenó la alternativa esperada dada su humanidad. La capital de la República Mexicana es testigo de toda su entrega. Es Blas Fury. Y ahora viene... La espectacularidad hecha el luchador. No por nada es el campeón triple a fusión. Regresa de peces, grado del mundo. Llega. Es el hombre que no deja títeres con cabeza. A pesar de ser un técnico, también sabe sacar su lado malvado. Es el ave de fuego, Fanny. Y ahora... Llega. Este hombre... Oriundo de Tula, cinco y caldo. Un caballero... Que sin duda alguna, quiere triunfar a como de luchar. A la escena presentamos a... Y aquí está señoras y señores, llenó la alternativa esperada a como de luchar. Y aquí está señoras y señores. Y aquí está señoras y señores, llenó la alternativa esperada a como de luchar. Y aquí está señoras y señores, llenó la alternativa esperada a como de luchar. Llega. Y aquí está señoras y señores, llenó la alternativa esperada a como de luchar. Y aquí está señoras y señores, llenó la alternativa esperada a como de luchar. Luchan a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo. Réferi para este encuentro, el calapeño más picante, hijo del tirante. Réferi para este encuentro, el calapeño más picante, hijo del tirante. Réferi para este encuentro, el calapeño más picante, hijo del tirante. Réferi para este encuentro, el calapeño más picante, hijo del tirante. Réferi para este encuentro, el calapeño más picante. ¡Si se puede! 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 ¡Ayúdame! ¡Aguanta! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! 어쨌든! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero te vayas divertido! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡A higua! ¡Qué�ño más acción! ¡A higua! ¡E aquí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Reguí! ¡Ganadores de la primera caída! ¡Ganadores de la segunda 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 caída!